Yo quisiera criticar a los comentaristas de Wynn, pero incluso aquí los comentaristas locales y los mismos fanáticos comentando que América nos acabó, es que América era superior en la cancha, América era... Y yo me pregunto, ¿vieron el mismo partido? ¿Qué partido vio esa gente? Entonces, mira, quiero empezar porque hay que criticar a Comerzaña, pero hay que criticarlo con lógica, no con las emociones, porque obviamente, y está ganado esta fama, pero Comerzaña tiene mala fama de complicarse con los cambios. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es un partido particular en un año extraño, donde los jugadores no tuvieron partidos amistosos para calentar, donde tenemos que... O sea, nuestro mejor jugador es un... ¿Cuántos años tiene Teo? 34 años. Y Comerzaña mismo lo dijo aquí en el programa satélite, que Teo ya... o sea, hace básicamente en 10 metros, lo hace en 5, ¿verdad? Porque él no hace lo que hacía 5 años atrás. Exacto, él ya no es el mismo Teo que puede jugar 90 minutos en cualquier partido, ya no es ese jugador, es la realidad. Entonces, mira, sacar a Teo no está de mal. O sea, yo creo, yo sé que mucha gente me va a caer encima. Sacar de Teo para guardarlo, porque tenemos que pensar en toda la temporada, no está de mal. Especialmente que tenemos Copa Libertadores. Este martes que viene. Este martes que viene, imagínate, después del segundo partido en Cali. El equipo juega el sábado, el viernes en Cali. Y tiene que... ah, imagínate. Y el equipo viaja mañana a Cali, y después tiene que viajar el domingo. Sí, sí. Por vuelo de Charter. Ahora, pero sacar a Teo no está de mal, en mi opinión. El problema ahí es quién entró por Teo. Porque como esa año después del partido explicó, mira, esto de Borja y Teo ya estaba programado, y lo entiendo completamente. Lo dijimos ayer. Bueno, ellos van a jugar ese partido como un partido amistoso, que cada jugador va a tener unos minutos estipulados para mantener el físico. Sí, claro. Entonces, sacar a Teo no está de mal, pero reemplazarlo con Murillo. C3 por Borja tenía sentido, porque, ok, Borja no es un jugador que te presiona tanto, al contrario. C3 puede defender y contragolpear. C3 por Borja, no tengo que dejar con ese cambio. Murillo por Teo, tú sabes lo que hace eso. Mira, hasta ahora, hasta ese minuto, era el minuto 53, 53 que salió Teo, no se notaba tanto la diferencia de 10 a 8. El hombre de menos. No se notaba. Apenas que salió Teo, se notó todavía más. ¿Por qué? Porque lo que básicamente no permitía a América atacarnos 100% sabiendo que teníamos 10 hombres, era el pase de Teo. Así, ¿cómo nos dan el penalti? Un pase de Teo ahora. Porque no importa que si tenemos 10 o 11 hombres, un pase bueno de Teo puede abrir la defensa completamente. Pero, ¿a quién hubieras puesto tú? Entonces, yo, mira, tú tenías a Cárdenas en la banca. ¿Por qué no poner a Sherman para por lo menos mantener la posesión un poquito más? Porque ya teníamos que defender, con Teo o sin Teo. Teníamos que defender la mayoría del tiempo. Pero ni siquiera después que salió Teo teníamos contragolpes. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo decía Abel González, ley de Abel. ¿Qué pasa cuando tú sales a defender completamente? Te expones a la mala suerte. Cuando no tienes una respuesta, cuando solo sales a apretar y defender, te expones a la mala suerte. Te expones a... El autogol. Al autogol. Un error defensivo. ¿Qué fue lo que nos pasó? Un penal. Te expones a eso. O sea, esos dos autogoles no son culpas de Comezaña. O sea, son culpas de los jugadores. Pero él abrió la puerta para esa mala suerte por no reemplazar a Teo con alguien que pudo mantener la posesión. O por lo menos ofrecer un contragolpe. Yo creo que ahí le sumo que si hablamos de edad, Teo tiene 33 años, 34. Pero Carmelo tiene 35. Y Carmelo siguió todo el partido. Entonces, Carmelo se veía fundido. Carmelo no es Teo. Sí, pero yo me refiero a que el cambio no era Borja. Pero Carmelo, mira, porque aquí, y yo a Nieto aquí me escribe, él pregunta, ¿cómo vas a sacar a Borja y dejar a Carmelo? Lo que pasa es que Carmelo, aunque tiene 35 años, Carmelo está en tremendo estado físico. Mira, ayer lo dijimos, los que van a jugar son los que están todos bien físicamente. No, eso hizo la diferencia. Y Carmelo a sus 35 años aguanta bastante y Carmelo sí defende y sí presiona. Sí, varias veces intentó recuperar pelotas, pero no tuvo el acompañante para definir. Sí, entonces el problema no era sacar a Borja, el problema ni siquiera era sacar a Teo. El problema era perder ese pase de la muerte. El problema para mí, y lo tiene Junior desde Cantillo, es generación de juego. No tiene generación de juego. Es un equipo que juega muy vertical, pero no tiene un jugador que, como decimos aquí, pise la pelota, la surta. ¿Y eso qué permite? Que tú puedas tener el balón y el equipo contrario no te puede atacar, sino que tiene que defenderse porque tú tienes el balón. Y eso lo da Sherman Cárdenas. Otra pregunta, David Murillo. Ocho meses sin jugar. Viene una lesión de ligamento cruzado. ¿Cómo es que vas a reemplazar a Teo con Murillo? ¿Por qué no pones a Piedradita? Pon a Piedradita y subes a Viáfara. No, es que, pero yo te digo, Piedradita... Por la banda. No me parece mejor porque Piedradita, aunque tiene mucha experiencia y es un buen lateral, Piedradita en los partidos importantes siempre la embarra. Pero tiene una ventaja, tiene centro y tiene un buen remate. Y Murillo, la verdad, no mostró nada. Entonces, no es sacar a Teo. Es por quién. Es por quién. Es por quién. Ahora, y siempre le digo, el fútbol es un deporte muy particular. Sí. Porque es una frontera desconocida. Porque el básquetbol, el balonceto, el béisbol, ya básicamente eso está estipulado con la analítica. Pero la analítica no ha llegado propiamente al fútbol. Entonces, hay que también considerar las cosas espirituales, la parte mágica.